¡Hey! ¿Qué onda mis amigos de YouTube y mis amigos gamers? ¿Cómo les va? Aquí se me van a hacer otro video más el día de hoy De vuelta con los gameplays de juegos móviles Esta vez de vuelta con otro gran juego de autos Ya saben que nos encanta jugar juegos de autos Y qué mejor que hacerlo en un ambiente móvil Es decir, una oportunidad donde puedes jugar en cualquier momento en tu día Siempre y cuando, obviamente, no entran para la escuela, ya saben todo Pero, esta es una gran oportunidad Todos tenemos celulares hoy en día, o al menos la mayoría de ellos se los tenemos Entonces, está padrísimo que podamos tener esta gran oportunidad De poder estar jugando en cualquier momento Ya sea para hacer un poquito de rato, para pasar el tiempo A lo mejor una sentada del baño, qué sé yo Pero, a fin de cuentas, podemos disfrutar de grandes juegos Y entre ellos, un gran juego que el día de hoy Nuestros amigos de EA nos presentan Es nada más y nada menos que el Real Racing 3 O el Real Racing 3 Un gran juego que también salió para la plataforma móvil Ya sea para iOS o para Android Descargable completamente gratis Y en la cual tú podrás disfrutar de varios juegos Con una movilidad o un estilo de juego Muy distinto al que hemos visto en otros juegos de automóviles En lo que son plataformas móviles Así que vamos a dar una pequeña prueba a este juego Muy bien chavos, esto dice Bienvenido a Real Racing 3 Vamos a tocar la pantalla para continuar Como pueden ver, yo al girar mi celular o mi teléfono móvil Ustedes pueden ver justamente como el dispositivo automáticamente hace la lectura del movimiento Así que está padrísimo eso Vamos a darle en tocar para continuar Y se encargará a la izquierda para girar, ok Luego a la derecha, obviamente, como ya lo expliqué ahorita Ahí tenemos un Porsche GT3 RS Hermosísimo, por cierto Luego se viene, así se hace Ahora concéntrate en la dirección El resto se encargará en la aceleración automática Y la ayuda del fregador Así que es meramente disfrutar del viaje Vamos a hacer lo que nos dice el juego Y se vale, parece que es hora de empezar Así que empecemos chavos Primera vuelta y en 3, 2, 1 Y ¡Vámonos! Fuga, ok Está hermoso este Porsche, por cierto Porsche es una marca alemana Obviamente Uy, estamos en Laguna Seca Por cierto, si alguien conoce Ha visto el vlog desde hace mucho, mucho tiempo Sabrá perfectamente que ya hemos hecho un vlog Bueno, tengo un video en esta pista Dándole una vuelta en vida real Ok, vamos a hacer la primera vuelta Esa primera curva Es de las más complejas en vida real, eh O sea, es muy difícil de tomar esa curva Ya que no tiene nada de peralte Y luego sigue curva a la derecha Por supuesto, una gran curva épica Aquí hacemos un poquito de pases Pasamos por la zona de la llanta Aquí le cambié el nombre realmente a los fascinadores Pero no hay problema, es obviamente normal Hacemos otro pase por acá, por afuera Y listo Y se toca el icono de la parte superior derecha Para cambiar de cámara Vamos a ver, ¿cierto? Ok Cambia de cámara ¡Oh! Tenemos vista prontada Y me gusta más jugar a veces a mí Así Perfecto Voy a cambiarle mejor ¡Oh! Me encanta con el cofre Ok, aguanta Ponch Aquí lo que te dos Oye, oye Ok Curva a la izquierda Perfecto Allá tenemos un contrincante aparentemente canadiense Aquí comenzamos a subir Es un cerro Laguna Seca, chavos Verdaderamente es como un cerrito Aquí estamos ya tomando la penúltima curva Antes de agarrar lo que es el famoso Corkscrew O el tobogán Una zona muy típica conocida de Laguna Seca Donde ahí van La derecha Y luego a la izquierda Aquí va El tobogán a la izquierda Un poco complicado Bajamos Y luego hasta la derecha Y perfecto Es una S que va en bajada Y créanme, chavos En vida real se siente impresionante Esa zona del Sacacorchos O el Corkscrew De Laguna Seca Laguna Seca es una pista Que se encuentra ubicada en Monterrey, California En la zona del norte de California Del estado de California Padrísimo Si tienes la oportunidad algún día Ay, ay, ay Me voy saliendo Tranquilo Luego la curva a la izquierda Miedo cerradísima Pero logramos agarrarla por fuera Y ahí está Hasta para allá, compa Uy, es alemán Y dice Lol, lol, lol Ok Primera vuelta Y la tenemos completada Padrísimo Me encanta este juego Yo creo que Entre el Need for Speed Y este El No Limits Y el Real Racing 3 Me está gustando bastante No me gustaron Pero este Va a ser de mis favoritos Cada que esté Ya sea en el banco Ya sea esperando A lo mejor Abordar mi vuelo En algún viaje No sea lo que sea Padrísimo Dice Dice Ok, vamos a poder aceptar Estamos aceptando En condiciones Y, oh Padrísimo O sea, me encanta Que hayan elegido Este vehículo El GT3 RS Me parece que es un roof No estoy muy seguro Pero obviamente Por pos de equivocado Dice Desliza para comenzar Ok, me late ¿Es para acá? ¿Es para acá? No, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ok, ya está No, Night Blur Ya vieron la portada De donde dice Amateur Un Serie 1 Un 1M 1M No es M1 chavos Porque M1 es un carro Ya muy viejo El 1M es el actual El E82 No se vayan a equivocar No vayan a regarla ahí Amateur Un 0% con 1M de fondo Luego Nazca Pro Amateur Profesional Experto Maestro Elite Leyenda Exclusiva O sea, güey Tienes la capacidad Para incrementar Tus poderes En este juego Padrísimo Vamos a darle Con Amateur Me encanta Que es el El Serie 1 El 1M El 82 En la portada Y se comienza Tu carrera automovilística Ya mismo Me late Un Silvia Por cierto De fondo Un Nissan Silvia Un S15 Me parece Que es Estella de fondo Se confunde Bastante De repente Por las caladeras De repente Parece como Otra cosa Pero no Toca para continuar Perfecto Vamos a brincarnos Todo eso Como todo buen Mexicano Es objetivo Usa Usa el dinero Que te he dado Para comprar Tu primer coche Y luego Comparte con Tu primera copa Perfecto Vamos a acceder Tenemos un Silvia Como les decía Un Focus RS MK1 Y nada más Bueno Yo personalmente Soy más de japoneses Pero Ahí les va La ventaja Y desventaja De cada coche El Nissan Silvia Es un carro Nissan Es un motor K24D Es un motor 2.4 litros Taxión trasera Puedo estar equivocado Pero creo que no Es un carro Ideal Como para Drift Yo le diría Más un carro Ese de Silvia Lo usaría Más como para Drift El RS ¿Cuál es la ventaja? La ventaja Es que es motor 5 cilindros Es un cilindro No mentira Es un cilindro Más arriba Del Nissan ¿Qué estoy diciendo? Es un cilindro Arriba Es un 5 cilindros Turbo Porque esta generación Del MK1 De Focus RS Tenía 5 cilindros Era la versión europea Ya el nuevo Ya traer con el EcoBoost Entonces De esos dos Definitivamente El RS A pesar de yo Ser fanboy De japoneses Vamos a elegir El RS Por mera Pasión automotriz ¿Ok? Tenemos ahí el RS Gráficos O sea Y me sorprende La capacidad de gráficos En un teléfono móvil Hace O sea Que hubiera soñado Hace algunos años Decir O sea ¿Cuándo vas a poder tener En tus Nokia Viejitos Veíamos La serpiente Y cosas así Y dices ¿Cuándo voy a ver Un teléfono Reproducir un videojuego Como este calibre O estilo De una consola Así Entonces Padrísimo Todos tenemos Que sus teléfonos Desde la oportunidad Descargan este juego Les voy a recomendar muchísimo Y Venga Ok Ya tenemos controles Ayudas Alto Ok Vámonos Que voy a cambiar la cámara Vamos a Oh También se ve Como O sea No, no, no Increíble Está muy detallado Este juego Me ha gustado bastante No puedo negar Que se está volviendo Dentro de mi top Ten de juegos De autos favoritos Uy Por adentro Por el medio Hay compers 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 Foquitos Y ahí todos Son Focus RS Compers Compers Ahí les voy Que viene el ganque Por dentro Por dentro Por dentro Vamos por dentro Vamos a colearlo un poquito Colearlo un poquito Oh, oh, oh ¿Qué ha pasado aquí con esto? Ahí está Vámonos Fuga A la izquierda Vamos a tomar un poquito Aquí con la peraltada Con el Apex De Apex a Apex Como debe ser Y salimos Fuga Vamos 84 millas Por hora Buena velocidad De agarre Aquí agarramos un poquito Otra vez de Apex Vamos de Apex a Apex Perfecto Aunque buen trazado De vuelta para abrirnos Para agarrar la cuba Por fuera un poco Agarramos el Apex De adentro Ligeramente el ángulo Un poquito mal agarrado Sin embargo Ahí lo tienen Y salimos Ok, chavos Mientras agarramos Un poco de esta pista Les voy a comentar Que seguimos todavía Voy a prolongar La capacidad O la Voy a prolongar La oportunidad De ganarse Un boleto Para la Fórmula E Este fin de semana Este sábado El primero de abril No se lo vayan a perder En el autódromo Hermano Rodríguez El día sábado Vayan y chequen Los boletos Todavía disponibles Y además de que Pueden tener la oportunidad En este canal De ganárselo Tienen hasta hoy A las 8 pm Aquí en el canal Para hacer el sorteo Recuerden que pueden comentar Ya sea aquí abajo En este video O en el video De Need for Spirit No Limits Tienen que seguir Recuerden La página oficial De EA Mobile En Facebook El Twitter De EA México Mi Twitter De ArrobaGankyGaming Y por supuesto Estar suscritos A este canal Cuatro cosas No les cuesta Como este juego Tampoco cuesta Y tienen la oportunidad De ganarse un boleto Bueno chavos En primer lugar El otro tiene Focus RS Espero que les haya gustado Este gameplay No olviden participar A la gente de Ciudad de México El que gane Se le va a notificar En el mismo comentario Y tienen que Tienen que ponerse De acuerdo conmigo Ya que van a tener Que ir a recoger Esos boletos A donde yo les diga Ok chavos Eso fue todo por hoy Después de que les haya gustado Este video Recuerden comentar Dejan su like Nos vemos hoy de noche Para el sorteo Y cuídense que suena bien Y os fijan que Chao ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!